Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la séptima edición de Tu Cara Me Suena. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de la séptima edición de Tu Cara Me Suena. Toca analizar la segunda gala, como ya sabéis la semana pasada volvió Tu Cara Me Suena, con un análisis que le habéis dado muchísimo cariño. Juraría que más de 1500 visualizaciones. Muchísimas gracias. Y hoy toca analizar la gala número 2. Como ya sabéis, el próximo viernes es festivo nacional, entonces Antena 3 no va a emitir Tu Cara Me Suena. Concretamente la gala número 3 la va a emitir el próximo lunes día 8 de octubre. No os preocupéis porque ese día seguramente estaremos aquí para analizar, bueno seguramente no, estaremos aquí para analizar por supuesto esa gala de Tu Cara Me Suena. Siempre y cuando le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. La verdad ha sido una noche bastante diferente, yo creo que incluso con mucho nivel, con nivel un poquito distinto. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué tal han ido las invitaciones, a quién le doy mi 12, a quién le doy mi 4. Por supuesto vamos a continuar con lo que seguimos la semana pasada. Vamos a juntar las votaciones que di la semana pasada con la de esta, vamos a ir con el acumulado para ver según mi opinión quién gana. Y también vamos a valorar por supuesto las invitaciones de la semana que viene. Comenzamos en esta ocasión con mi 4 que es para Jordi Cole como Luis Miguel. No creo que lo haya hecho mal, repito, creo que físicamente se parecía mucho. Creo que en la voz ha habido momentos en los que verdaderamente estaba Luis Miguel. Creo que se lo ha currado bastante, pero es una gana en la que digo que ha habido mucho nivel. Entonces por desgracia Jordi Cole en este caso se ha llevado el 4. El 5 ha sido para José Corbacho con su imitación de Sex Pistols y os digo por qué. El tono que ha hecho José Corbacho para la canción es muy difícil, muy muy complicado. Yo sigo mal lo de la garganta y seguiré toda mi vida. Es muy complicado ese tono y sin duda había ahí, no sabía quién darle el 4, quién darle el 5, pero finalmente el 5 ha sido y muy merecido, hay que decirlo, para José Corbacho. Mi 6 ha sido para Anabel Alonso con su imitación de Paulina Rubio porque aunque afinado no estaba, por supuesto, pero ha puesto toda la energía de Paulina Rubio en el asador y creo que el 6 lo merece Anabel Alonso. Mi 7 es para Carlos Bauté por su imitación de Maluma. No ha repetido la gran imitación que tuvimos la semana pasada, pero ha puesto un acento colombiano muy muy complicado y en muchísimos momentos era Maluma, por lo que el 7 directamente es para él. El 8 es para María Villalón como Adele. Creo que cuando salió la semana pasada creo que lo dije, si no lo digo ahora, era un reto muy 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 grande. Creo que ha estado a la altura, aunque como siempre es muy difícil hacer de Adele, pero ha estado a la altura. El 9 es para Bryce con su imitación de Neta. Físicamente era Neta, creo que ha clavado los movimientos, la voz en algunas ocasiones sí, en otras ocasiones no. También era complicada la canción en general, el 9 es para él. Con su imitación de Dolly Parton creo que la ha hecho muy muy bien. Diría incluso que ha sido una imitación superior a la que vimos la semana pasada de Katy Perry, por lo que en esta ocasión el 10 es para ella y muy muy merecido. El 11 es para Manu Sánchez como el Kanka. Sí que es verdad que el Kanka yo creo que de la lista de imitaciones es el único que he visto en directo y creo que la imitación ha sido muy muy sorprendente. No me esperaba que fuese una imitación tan tan buena el Kanka y Manu Sánchez lo ha conseguido. Y mi 12 esta semana es para Mimi con su imitación de Thalía. Me ha sorprendido mucho porque lo ha clavado, ha hecho una imitación muy 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 buena de Thalía y para cerrar la gala yo creo que ha sido la mejor imitación de la noche, sin duda. Vamos a ver exactamente cómo va el acumulado, me gusta esta novedad que estamos haciendo este año. Con 9 puntos estaría José Corbacho, 10 Jordi Cole, 14 Anabel Alonso, 15 María Villalón, 16 Manu Sánchez, 19 Carlos Baute. Habría un empate con 20 puntos entre Bryce y Soraya y con 21 puntos destacando por muy poquito Mimi. Veremos qué tal las imitaciones de la semana que viene y cómo cambia ese ranking que estamos haciendo directamente aquí desde Play Game. Y vamos con las imitaciones que veremos el próximo lunes, día 8 de octubre. Acordaros, seguramente esa misma noche. Estad atentos a nuestras redes sociales y seguidnos para confirmároslo al 100%. Analizaremos esa gala número 3. José Corbacho va a imitar a los de Come Mel Donut. Se hicieron famosos por, sobre todo yo creo que por Factor X, que lo analizamos aquí en el canal. Va a traer un amigo, que ya sabemos quién es, por las promociones del programa. Va a ser Silvia Abril y va a ser brutal, sin duda. Jordi Cole va a invitar a George Michael, complicado o no, The Next. Anabel Alonso, le ha salido Te lo robo, que es una nueva opción que hay en esta edición de Tu cara me suena, en la cual puedes robar la invitación a otro concursante. Decido esperarse hasta el final. Carlos Baute a Cardi B. María Villaluna Camela, que yo creo que va a ser brutal, sin duda. Braisa Oasis, vamos a ver qué sale de ahí. Soraya a Alaska. Manu Sánchez a Pancho Céspedes y Mimia B. York. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Anabel Alonso le ha robado Alaska a Soraya, por lo que Anabel Alonso será la que imite a Soraya la próxima semana. Y Soraya ha vuelto a tirar del pulsador y, en este caso, le ha tocado Isabel Pantoja. Así que, bueno. Buenas imitaciones las que nos espera la semana que viene. Hemos tenido una gala muy, muy buena y me gustaría el lunes poder analizarla con vosotros. Chicos, estad suscritos al canal, dadle a la campanita para que os llegue una notificación y debajo del vídeo ponedos cualquier comentario sobre cuál ha sido vuestra imitación preferida de esta gala de Tu cara me suena, chicos. Así que, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no os ha suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos.